Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Chuyito Jardinero y en esta ocasión quiero que me acompañes a cuidar esta maravillosa orquídea que está teniendo muchos problemas con su floración porque hace un calor infernal. Este año es el año del calor infernal. No sé si tú también en tu ciudad estás teniendo un calor infernal, pero me gustaría saberlo en los comentarios. Y entonces por desgracia esta hermosa orquídea no está floreciendo bien. Los capullos se están secando y pues el vídeo de hoy es como ¿Por qué se secan los capullos florales de mi orquídea? La razón es muy sencilla. Falta de humedad. Mira la pobrecita, este capullo ya no va a salir, así que pues lo voy a cortar. Y el detalle es que está haciendo tanto calor que esta pobre orquídea se está resecando. La forma de lograr que estas flores sobrevivan es aspersando un poco de agua. Evidentemente voy a aspersar aquí en las hojitas. Si puede ser de preferencia que sea agua de garrafón, mejor. La vamos a regar un muy buen riego. El detalle es que tampoco podemos regar haciendo que la orquídea se encharque. No. Lo ideal es que durante esta semana vengamos y con el aspersor le pongamos agua a esta orquídea. Venimos y regamos las hojas. Igual si tú tienes tu habitación del baño es muy iluminada, puedes intentar colocarla ahí para que tenga un poco más de humedad y frío. Porque a veces los mosaicos de esos lugares pues nos llegan a hacer que la orquídea disminuya la temperatura. Yo esta orquídea la tengo dentro de casa, pero el calor es insoportable. O sea, estamos en una situación que hasta parece que estamos viviendo en un horno. Y entonces la pobre orquídea no está abriendo los capullos por esa situación. Para que el capullo abra, me voy a arriesgar a regar también los capullos. De este modo que se hidraten un poco. La dejas aquí que se hidrate unos 10 minutitos, más o menos amigos. Y después venimos a soplar un poco. Con mucho cuidado soplamos los capullitos y eso va a hacer que se hidraten. ¿Por qué? Porque esta orquídea no está abriendo la flor porque está deshidratada. Está deshidratadita. Otro detalle que tienes que cuidar al momento de regar es que no quede agua, como en esta ocasión, en lo que son las hojas. Mira, aquí ha quedado agua que es necesario sacar. Ahora, sea que soplemos, yo voy a soplar con mi boca y vamos a intentar sacar el exceso de agua que ha quedado en esta orquídea. De esta manera vamos a lograr que ella se hidrate y vuelva a recuperar firmeza. Con un poco de suerte vamos a tener flores otra vez. Aunque bueno, ten mucho cuidado con las subidas de temperatura porque las orquídeas cuando hacen mucho calor ellas no quieren florecer. No florecen, no quieren abrir las hermosas flores y pues es lo que está pasando con esta bella orquídea. No quiere abrir las flores. Y bueno amigos, espero que te haya gustado este videotip hablando de soluciones para que tu orquídea florezca y no se queden esos capullos deshidratados. Si tú no hidratas los capullos y no hidratas la orquídea, las flores se van a marchitar. Yo soy Chudito Jardinero, nos vemos. Hasta la próxima.